Ella es Sara Amaya, una joven de 17 años cuyo esfuerzo y dedicación a la natación la llevaron a conquistar una medalla de oro y una de plata en las 16as Olimpiadas Especiales Berlín 2023. La presea dorada la obtuvo tras su desempeño en la modalidad de nado de 25 metros dorso y la de plata fue en la categoría de nado con relevo en equipo. Su entrenador destacó la velocidad de nado con la que compitió y aseguró que su mejora fue notable. Fue la que tuvo dos competiciones en 25 libre y 25 metros dorso y pues fue su desempeño bastante aceptable. El tiempo que tuvo lo mejoró a comparación de su tiempo de inscripción. La adolescente se encuentra acogida en el lugar del niño San Vicente de Paúl, administrado por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, cuya directora, felicitó a Sara y al equipo que participó en las competiciones, resaltando el esfuerzo que los jóvenes pusieron a cada una de las disciplinas, logrando un total de 7 medallas de oro, 15 de plata y 11 de bronce para El Salvador. Fernando Morales, Noticiero Hechos.